5, en ese estado de acuerdo Rajoy, que nunca ha querido aplicar el 155, y pues el ciudadano solo lo ha pedido para una cosa, para votar las elecciones autonómicas. Yo he pensado bastante con lo que está diciendo Jorge y con lo que está diciendo la tía. Vamos a ver, yo le he oído ahora al senador, al portavoz, del PSOE, a Margarita Robles, y he oído esta mañana a Cristina Narbona, que desde luego la influencia a Borrell le está viniendo muy bien, la teoría de intervención. No tiene influencia a Borrell porque tenía la postura antes de conocer. No, creo que no en esto, pero en cualquier caso lo retiro. Eso ha estado fantásticamente bien y clarificador a la presidenta del Partido Socialista. Lo que están diciendo es algo muy claro. Declaración de la DUI, no, elecciones sí, pero es que las dos cosas van juntas. No vale hago elecciones y proclamo la DUI, no. Eso el PSOE no lo acepta clarísimamente porque no puede aceptarlo. El PSOE ni el PSC. Ni el PSC. No, 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 estoy hablando del PSOE. No, 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 estoy hablando del PSOE. Pero hay una cosa más, es que aquí estamos olvidando algo. Es que la declaración de independencia ya está hecha. Espíritima. Y la ha dejado en suspenso. Y la ha dejado en suspenso. Parece estar intentando aplicar el 155 antes de llegar a ese punto. Cegar la última salida que hay, la posibilidad de unas elecciones en Cataluña. Lo que el propio PP admitía ante ayer, pero rechaza hoy. Bueno, pues se acaba de producir esta imagen. Meritxell Baté, pidiéndole elecciones al grupo de Junts Palsí. Reprendida por Ana Pastor. Atentos. Al senyor Puigdemont, li demanem que convoqui eleccions autonòmiques. Per tornar a totes les... Un segundo, señora Baté. Procuremos hablar en la lengua que nos entendemos todos los españoles. Tengo la traducción preparada, señora presidenta. Al senyor Puigdemont, li demanem que convoqui eleccions autonòmiques. Perquè torni a tota la societat catalana la dignitat de viure en democràcia. Muchas gracias. Señora Baté, procuremos todos hablar en una lengua común, ya le digo, siendo yo una defensora de las lenguas coficiales y desde luego de saber también y aprender todo si no lo sabemos también la lengua catalana. Bueno, yo creo que Ana Pastor no va a sostenerlo. Y además está muy bien lo que ha explicado. El reglamento del Congreso, esta vez, de forma muy precisa cuando se pueden usar las lenguas coficiales. La llamada Fórmula Marín, que no sé si la recordáis, con aquella polémica con la izquierda república de Cataluña que pretendía que se aprobara el uso del catalán. Y lo recoge una norma que se añadió al reglamento del Congreso. Intervenciones, perdón, el uso de la lengua coficial solamente puede ser al principio de las intervenciones y siempre que tenga la traducción del propio interlocutor. Pues el otro día... Por lo que también te veíamos a Rivera, a Rivera, en medio de una intervención... Hablando en Cataluña, me lo has estado utilizando como los medios de un minuto del Congreso. Y le dejaron, le dejaron. Bueno, la noticia... La noticia yo creo que es que nos liamos a veces con lo que es anecdótico y relevante, pero la noticia es que hay una diputada del Partido Socialista Catalán, del Partido Socialista Español, que le está diciendo, compóquen ustedes las elecciones autonómicas. No dice el vídeo, corredor. Corredor, ¿por qué? Última cuestión, política-ficción. Si llegamos a las elecciones, si llegamos a las elecciones, cambia algo. Las encuestas están diciendo que las elecciones van a repetir el escenario, pueden cambiar los interlocutores, pero el dibujo político no. A ver, unas elecciones, lo único que pueden servir, uno es para ganar un poco de oxígeno. Y es verdad que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, no voy a decir presidente, no sea que se enfadena Pastor también, el presidente de la Generalitat dijo que él iba a pasar de la post-autonomía a la pre-independente, que no sabemos exactamente qué quiere decir. Donde quiero ir a parar, es que unas nuevas elecciones probablemente serían con otro candidato a la presidencia. Que, por cierto, no está escrito. Y en todo caso, unas nuevas elecciones fuerzan, o no, que no se reedite la lista electoral de Junts Pelsi, que Esquerra Republicana sea el primer partido, que se reconfigure la mayoría en torno a otros ejes. Ya digo que no solucionan absolutamente nada las elecciones, pero en cualquier caso dan algo de oxígeno, mientras que el 155 no tiene por qué solucionar nada. Lo que hace desde luego es contribuir en una situación que lo único que hace es quebrar la convivencia, quebrar el pacto del 78 que tanto éxito tuvo durante tantos años. Nacho Corredor, politólogo, cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Hay un argumento en la Generalitat para impulsar la independencia, para romper ya. Se dice, es que estamos ya intervenidos de facto. Bueno, la Generalitat acaba de sortear esto, acaba de pagar nóminas. Verónica Sanz, la Generalitat acaba de pagar nóminas exactamente cómo. Pues Javier haciendo uso de su tesorería, de aquellos impuestos que todavía tiene a su alcance la Generalitat, como pueden ser los de sucesiones o patrimonio, de esa misma tesorería, o no la nómina de los funcionarios de la Generalitat del pasado septiembre. Lo vuelve a hacer ahora en octubre. Ya se ha dado la orden a los bancos que gestionan este pago de nóminas. Asciende el mes de octubre a 390 millones de euros y concierne a maestros, a trabajadores del Instituto Catalán de la Salud, que ellos, si hablamos de más de 100.000 empleados públicos, verán cómo se ingresa su nómina en las próximas horas. De momento la Generalitat sortea ese bloqueo. Estamos hablando de fracturas. Acaba de hablar Alfonso Guerra. Prepárense. Las bofetadas al Partido Socialista vuelan hoy. Alfonso Guerra diciendo al PSOE que da igual. Alfonso Guerra diciendo lo mismo que dice el Partido Popular, que da igual que haya elecciones. El 155 se aplica, sí o sí. Alfonso Guerra. Si convocar elecciones paraliza la aplicación del 155. Yo creo que son dos cosas separadas. El 155 no se aplica para que convoque elecciones. Se aplica porque han aprobado unas leyes absolutamente contrarias a la Constitución y al Estatuto. Entonces son cosas separadas. Alfonso Guerra con el Partido Popular contra la tesis del Partido Socialista y del PSP. Se lo contamos enseguida. Ha hablado guerra. Y ha hablado más. Enseguida. A ver Antonio, que yo entiendo que haya que hacer especiales, pero es que yo quiero volver ya. Y llevo un mes y medio haciendo de cánculo de tus hijos. Te invitamos a una ración de piña natural. Conoce cuáles son sus principales beneficios. El gobierno ha defendido que la única respuesta posible para restaurar la legalidad y la convivencia en Cataluña es aplicar el artículo 155. Yo intenté sacar mi bandera de España y fue imposible porque apenas me dio tiempo a desplegarla. Llevaba dos banderas, una que era la de mi marido y otra la mía, porque le llevamos a una bolsa y habíamos estado por la mañana en la concentración que hubo a favor de la unidad de España. Una concentración absolutamente festiva y pacífica. Y bueno, yo llevaba las banderas en esa bolsa porque había hecho unas compras, había salido a comer después con mi marido. Bueno, que no habíamos vuelto a casa y llevaba la bolsa. Entonces intenté sacar esta bandera de España cuando una mujer, en primer término, vino hacia mí, poniéndome encima lo que yo creo que fue, vamos, estoy segura, una bandera republicana. Y a partir de ahí empezaron a insultarnos, a caernos golpes y a escupirnos. La señora empezó a decirme puta española, fascistas de mierda. Lo peor que uno pueda imaginar, asesinos. Nos llevaban continuamente a asesinos. María Ángeles, ¿eh? Y bueno, así... Por supuesto. Ahí está la denuncia. Por supuesto. La están viendo. Está denunciando de la Policía Nacional. Está denunciado. Tú digo, ¿quién se refiere está en esta denuncia? Una agresión tremenda. Porque nosotros éramos dos personas y ellos eran como, no sé, 150 o 200. A ver, María Ángeles, la imagen la estamos viendo. Y pueden... Sí, la imagen la estamos viendo y... Es obvio que ustedes son dos, se está viendo delante del grupo mayor, que son las 150 personas. Pero quiero saludar a Amparo. Amparo, muy buenos días. Creo que María Ángeles no nos escuchará. Si podemos resolver esos problemas de sonido perdido ahora mismo el retorno, porque es interesante que... María Ángeles pueda escuchar a Amparo. Pero bueno, vamos con esa entrevista a Amparo. Mire, porque es importante que María Ángeles escuche a Amparo. Amparo, usted está... Sí. Estaba el día uno en ese grupo que va detrás de este matrimonio. ¿Eso es correcto? Pero que yo estuviera en esa manifestación que yo estuviera allí. Yo a esta señora no la conozco de nada. ¿Cómo? Yo no la conozco de nada. ¿Y cómo me voy a odiar si no la conozco? Para odiar a alguien, tienes que conocer como mismo. No, no, vamos a empezar a... Yo no la conozco. Antes de que entremos... Sí, ni odio, ni nada. No creo que no me ha entendido usted, Amparo. Usted estaba... Amparo. Amparo, Amparo, Amparo. Amparo, un minuto solo, solo un minuto. Yo le preguntaba si usted estaba en el grupo que iba detrás del matrimonio para que nos cuente qué le decía a toda esa gente a este matrimonio. Claro, ¿qué vio usted, Amparo? Claro. ¿Eh? Que nos cuente... Si le estamos preguntando... No te oigo bien. Oye, hay un problema de comunicación evidente, ¿eh? No te oigo bien. Pues, Amparo, vamos a intentar resolver ese problema de sólido porque si no, no le puedo preguntar a usted, pero le... Me parece que hay un poquito de intercedencia. Amparo, ¿nos oye bien ahora? Pues, pues, un poquito mejor, pero... Un poquito mejor. Solo le preguntamos qué decía toda esa gente al matrimonio detrás del que iban en Valencia. ¿Eh? Bueno, no. Amparo, de verdad que lo vamos a intentar, pero si no, no hay manera de hacer una entrevista. No te oigo bien, que no te oigo bien, que no te oigo bien. Bueno, claro, no se preocupe, lo intentamos resolver. No pasa nada. En cualquier caso, vamos a decir, yo no le puedo nada de nada a este matrimonio y por tanto no les puedo odiar. Y aquí comentamos en la mesa que no necesitas conocer a alguien personalmente para odiarle. Y lo que estamos viendo es que los delitos de odio, en todos los sentidos, ¿eh? Aquí no estoy casándome con nadie... Los delitos de odio son delitos de odio. No hace falta calificar a quién odias o por qué le odias. Todos son igualmente reprobables y normalmente son delitos que no tienen en consideración la persona a la que odias, porque odias colectivamente. Son delitos que odian a lo que son, no a las personas en concreto, sino a lo que califican por lo que son. Se odia a los judíos, se odia a los españoles. Desde Cataluña hay odio hacia los españoles. No a esta española en concreto o a este español en concreto, sino hacia lo español, como en el País Vasco se fomentó durante muchos años el odio a España. Es decir, odias a un colectivo que por lo que sea quieres eliminar. Eliminar a veces físicamente y otras veces civilmente. Yo quiero enfatizar, Rosa, en estos días en los que todo es tan delicado quería enfatizar que esto ocurrió en Valencia, también ocurre fuera de Cataluña, hay unos sectores que se enfrentan y hay algo que dice Rosa que es muy interesante y yo creo que Chencho está de acuerdo. Nadie conocía este matrimonio, solo conocieron la bandera que vieron. Era una cuestión de bandera. Esta señora está diciendo una simpleza, tiene un poco de... ¡Macha bandera! No tienes por qué conocer a la persona para odiarla. Odias lo que esa persona representa. Y estoy convencido que los que llamaban a la insultada, la llamaban puta, fascista, vete a la mierda, vete a España, tal, tal, tampoco la conocían, asesina. Simplemente odiaban lo que representa. Esta señora dice una gran simpleza. Yo no sé si María Ángeles nos escucha todavía. Yo no odio al nazismo porque yo no conocía a Chile. Yo no conocía a Chile. María Ángeles, yo quiero que comparta con nosotros un dato que a mí me ha llamado la atención viendo su denuncia. Parece que le siguieron hasta su propio domicilio, ¿verdad? Casi. Casi, ¿no? Lo digo porque... Hasta donde había dos coches... Sí. Lo digo porque en las últimas fechas no está diciendo que la llaman al portero por la noche. Es cierto, es cierto. Porque se pararon sencillamente, ese grupo se frenó porque había dos coches de la policía local cortando las vías principales, que es lo que hacen los fines de semana cuando hay problemas, hay manifestaciones o hay concentraciones de algún tipo. Entonces, ellos frenaron. De hecho, se ve en el vídeo que llegan a un punto de la calle y frenan. Y empiezan a retroceder. Entonces, ya nosotros caminamos más o menos solos, acompañados en todo el tiempo por el policía local y por un par de fotógrafos que también nos auxiliaron, por así decirlo, nos arroparon un poco hasta llegar a los coches patrulla de la policía local que nos ofrecieron, por supuesto, su ayuda. Yo estaba sufriendo una tarea de ansiedad y una tachicardia importante y, bueno, nos ofrecieron. De hecho, llamaron a una ambulancia. Disculpe que interrumpa, pero es que tengo una información de última hora que creo que es interesante y nos haré compartirla con la mesa. Bueno, sabemos que mañana, que se aplina en el Parlamento, a las 10 de la mañana, con la comparación CEDEJUSPAS y la CUP, interviene Carlos Puigdemont a las 10 y media, sin límite de tiempo, en ese pleno del Parlamento y cuando acabe, se suspende la sesión y se traslada al Senado, donde va a intervenir a las 5 de la tarde. Antonio, no sé qué te parece este planning que contradice un poco el que bajábamos a 1 de la mañana. Yo creo que no es un mal indicio que el señor Puigdemont empiece a cumplir con los requisitos legales que se le exigen al presidente de la Generalitat, que se acudirá al Senado, explicarse y, en consecuencia, a aceptar también el resultado democrático de las decisiones que se toman en la Cámara Alta. ¿Pero cómo podríamos presentar las alegaciones personalmente? Lo podría haber hecho por escrito. ¿Por qué demuestra interés en estar en el Senado? ¿Cómo se interpreta? Yo, la verdad, es que soy muy escéptico. Es decir, yo creo que una persona que ha demostrado una locura democrática en todas y cada una de sus decisiones, me cuesta ver que de repente tenga un acceso de, no sé, de inteligencia, de decencia y de honestidad y rectifique. Yo creo que lo va a intentar utilizar y ojalá me equivoque. Absurdo, que se desmonta con imágenes como la que hemos visto. Esta es la realidad. O sea, el intento de luchamiento a esta gente que van provocando, hombre, sacar la bandera de España. ¿Quién se le ocurre sacar la bandera de España en España? Creo que demuestra y visualiza mucho mejor la catadura política de gente como el director de la televisión catalana, como el señor Puigdemont. Pero quiero entender que a nadie en la última hora que daba a su senado, hay un pleno a las 10 donde él va a intervenir sin límite de tiempo. Efectivamente. Cuando acabe, suspenderá ese pleno sin que participe nadie más. ¿Vendrá a Madrid a comparecer al Senado? Cinco de la tarde al Senado. Y quiero entender que el viernes a las 9 de la mañana se reunirá el pleno en el Parlamento. O sea, que vamos a tener un bocadillo para entendernos. Sí, con partencia del próximo, luego en el Senado y al día siguiente a las 9 de la mañana Susana, él quiere tener la última palabra. Lo normal es que si hubiese celebrado el pleno del Parlamento íntegro y después subiese el Senado y que en el pleno del Parlamento, por llamarlo de alguna manera, hubiera anunciado definitivamente cuál era su actitud. Él se quiere guardar, yo creo, con esto, una última palabra en función de lo que era el Senado. el viernes a las 9 de la mañana. Bueno, total, que vamos a estar aquí pendientes en el censo como lo hemos estado en estas últimas semanas hasta el último segundo porque ahora sí que podemos decir que los plazos se acaban. El próximo viernes ya es el último porque, bueno, pase lo que pase el viernes, saben que el Senado se aprobará las medidas del 155 y nos encontraremos que el sábado será publicada en el BOA, entonces ya no habrá marcha atrás. Sí, él va a jugar, como decía Antonio, al victimismo en el Parlamento, de un lado vendiéndose a su clientela en Cataluña y yo he hecho el posible para decirle a este gobierno autoritario y casi franquista de Madrid que yo quería dialogar y ellos no lo han aceptado. Bueno, entonces no tengo que hacer lo que debería. Y luego, por otra parte, que nos olvidamos de eso, también lo hace para cuidar el suente externo. No es de los gobiernos que lo tienen perdido, los gobiernos le han dado portazo en todas partes, pero sí el de la prensa, los medios de información, sin embargo, él los cultiva mucho, los medios de información extranjeros, para que expandan por el mundo que él es el razonable, es el que quiere el diálogo y el gobierno de Madrid no lo quiere. Y curiosamente, los medios de información internacional, algunos buenos, han mordido el anzuelo y le hacen un poco ese juego. Y han rectificado ya también muchos. Algunos, no, pero han rectificado algunos. No, pero no se engañemos, no se engañemos, no se engañemos. Han rectificado algunos, por ejemplo, en el tema de los heridos, en el tema de los heridos, en el tema de los heridos, los editoriales no son buenos, antes no he hecho mi editorial de Le Monde, que era impecable, lo podía haber escrito yo, peor escrito que yo, pero en el día a día los periódicos, no nos engañemos, el lovino no ha ganado la batalla. La Generalitat lleva cuatro o cinco años cultivándose a los corresponsales, a las relaciones del extranjero, haciendo lobby, repartiendo dinero en empresas que pueden influir en los periódicos. Este es un periódico de ayer del final se ha traído, a ver si la Cámara lo puede poner. Hay un artículo un poco ambiguo sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Sí. Aprovechando que en el artículo se dice que tachan de franquista a de una de Madrid, ¿cuál es la foto que publica? Una foto de un señor pasando por una estrada y en Cataluña. Por lo tanto, la prensa extranjera del gobierno no ha ganado la batalla. Tú dices, y lo ha dicho muchas veces, Celso, que la batalla de la opinión publicada internacional era importante, se tenía que librar y lamentablemente, a pesar de que has hecho muchos artículos al respecto, me parece que el gobierno español ha empezado a jugar esa batalla en el último minuto de partido y esto es lo último que se convirtió. El último pasivo desde el sector de Raúl Romeva, que se apunta como ministro de Exteriores, llevaba ya muchos meses y muchos años incluso me traía de ti, invirtiendo en ello. Enseguida les hablamos de otra batalla, en este caso también dialéctica, pero que se libra en un balcón, la guerra de balcones, Albert. Ahí está, el patio más famoso de Barcelona, dirigido por Jaume Avives desde un balcón y cada vez con más seguidores. Tenemos nuevos vídeos, tiene que ver con la historia que algunos dicen ha ocurrido en Cataluña, no te has inventado nada. Hay un historiador que pertenece a la Asamblea Nacional de Cataluña que dice, entre otras cosas, que Cervantes era catalán, que descubrió América-Cataluña y que Romano fue grande hasta que los catalanes llegaron. Historiador, insisto. De eso va el vídeo, no les cuento más, luego lo vemos, a la vuelta. El último, lo abordamos en el abril. Debería existir un método como este. Escarra Republicana y del PDK. Una posible sanción por absentismo ha sido a petición de Ciudadanos que reclama que se les retire el sueldo por sus ausencias de las últimas semanas según el artículo 99 del reglamento del Congreso. Las secretarias de los servicios jurídicos del Parlamento catalán, el letrado mayor y el secretario de la Cámara han declarado como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dentro de la querella contra la presidenta del Parlamento Carme Azurcadell y el resto de los miembros soberanistas de la mesa por permitir la votación de las leyes de ruptura. Los tres han declarado que advirtieron continuamente a Carme Azurcadell de que estaba desobedeciendo al Constitucional y que podían incurrir en responsabilidades penales. A los independentistas catalanes en un artículo editorial asegura que Carles Puigdemont ha puesto el mundo patas arriba y que el 1 de octubre intentó que imperara la ley de la calle. Según este diario aplicar el artículo 555 no tiene nada de antidemocrático. El presidente de SEAT ha enviado una carta a los empleados en la que manda un mensaje de tranquilidad sobre la continuidad de la fábrica de Barcelona pero asegura que podría marcharse de allí si entienden que se ha perdido la seguridad jurídica en Cataluña. La estabilidad política, la seguridad jurídica y la permanencia en la Unión Europea son, según dice ese escrito, imprescindibles para asegurar la sostenibilidad económica y laboral de la compañía. Así lo afirma en ese documento el presidente de SEAT. Nuevo vídeo de Jaume y la famosa guerra de los balcones. Bueno, les quería documentarnos con el autor, con el señor Pides, pero antes de eso Jaume, nos tienes que hablar de ese historiador que inspira, el tal Víctor Cucún, miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña. Y de la sociedad. Fundada, no contrastada, que me lleva a pensar que Idrón Cucún es miembro de la Resistencia Catalana. Porque eso de llevar el humor de la Asamblea para defender la manipulación en Cataluña lo hace bordado. Perfecto. Pues vamos a ver primero ese vídeo y luego les hablamos del historiador al Cucún. de Cervantes o Cervantes, ya lo digo com vulgueu. Nosotros nos dirá el originario americano de la Esquerra de la Santa Teresa que no es verdad. de Cervantes o Cervantes o Cervantes o Cervantes. de la historia de Cervantes o Cervantes. del Cervantes o Cervantes. En 1.300 años, a una estrella luz, la iglesia de Alcázar, a un reloj para las juntas de estrellas de la costa, a un reloj para las estrellas de la costa, a un reloj para las estrellas de mi, a un reloj para los ya fieles de la cazorra. Y si realmente son fieles de la industria, no hay más fieles de la tercera ciudad. ¡Vista! 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 ¿Se preguntaba que la noción de la migración sea una parodia o era verdad? Hay que decir que este vídeo de Cucurull lo descubrió Dolce Cataluña, que tiene mucha gracia en lo que hace, y supo su titular aquellas partes de la conferencia que eran más... Y no es una parodia. ¿En serio? No, es que lo más divertido es que hay gente que va a escucharla. Es secretario de miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña. Sí, es miembro del secretario de la ANS y... ...seudo historiador. De todas maneras, eso de que Cristóbal Colón era catalán y había salido de palos, y yo también lo he escuchado. Hay bastantes historiadores que van a tener esa tesis. Y Santa Teresa de Jesús... Oye, oye... Y los de Cervantes... Cervantes... Y yo soy de Alcalá de Henares... Cervantes... No, esto no lo podemos conceder. No, yo creo que... Es verdad que le tenéis que pisar. Los de Cervantes venían de Tortosa, Roma no fue la capital hasta que entraron los catalanes... Tengo un montón de historias que ha dicho. Pero, pero... No es una parodia, seguro. Que no es una parodia. Ese tipo cuando dice... Cuando dice eso, que Santa Teresa de Jesús es catalana, que Cristóbal Colón es catalán, etcétera, etcétera... Los que están oyendo dicen, pero... ¿Está usted de coña? No, le aplauden con las orejas. Pero, pero, la cuestión es que si ese hombre se cree lo que dice, no tiene un problema político. El diagnóstico es otro. Pero el gran problema, Rosa, no es que este señor... Diga las barbaridades que dice. Ni siquiera que le aplaudan los cuatro que están allí. El gran problema es que las instituciones catalanas le han apoyado y le han intentado promocionar para convertirle precisamente la unidad de medir la verdadera existencia catalana para intoxicar a la gente. Yo juraría que el tal Cucurules, ¿no? Que también no tiene... Bueno, este señor yo creo que ha dado ciclos de conferencias organizadas, incluso simposios, en los que se analizaba en concreto algunas de las paridas que, como dijo la de Cervantes y su catalanidad. Es decir, es una persona que no recibe de la Generalitat precisamente el desprecio, sino todo lo contrario. El apoyo para que ese tipo de mentiras se esparzan, que unido a la educación catalana y a otra, a la televisión catalana y a toda su maquinaria de propaganda, generen en la gente esa sensación de agravio, que ya no solo con España, es que también con Roma. Porque este señor llega a afirmar que la civilización catalana es previa y más importante que la griega o la romana. O sea, para mí lo grave de esto es que... O sea, este tío pobre, pues al que hay que ayudarle. Pero... Lo grave no es esta... O sea, no dice nada de absurdo que a todos nos sorprende, que yo creo que a una gran parte de catalanes nos sorprende y se ríen, sino que al final esto es una forma de denunciar que hay otra manipulación mucho más sutil y mucho más extendida compartida por muchos catalanes en cuanto a acontecimientos históricos, la guerra y la sucesión, en cuanto a fechas, el 11 de septiembre, que se ha perversado por completo, personajes históricos, Per Casanova... O sea, que esto nos pone de ejemplo una realidad mucho más extendida y mucho más sutil que es la enorme manipulación histórica. Antes estábamos hablando de ti, como estabas tú a ver con Albert, y me decían César y, Antonio, el hombre es un héroe, porque es de las pocas personas... Ya, que están hablando libremente de esto, de hablar de una señora de Valencia, que hemos tenido que sacar en negros, por ejemplo, porque no quiere que se las reconozcan. ¿A ti esto cómo te ha cambiado toda la vida? Tú no has tenido ningún suceso, sales libremente a la calle, no miras hacia atrás, ¿no crees que te puedes pasar cuentas a medio y corto plazo? Bueno, no sé, desconozco el futuro, no sé si me pueden pasar cuentas. ¿Pero tienes miedo ahora mismo de salir a la calle? No, no es que sea un tipo muy valiente, pero ahora no tengo miedo porque no tiene ningún susto. Lo único que me ha pasado, que eso ahora me compré una gorra y una de las gafas de sol, es que me paran madres de familia, joven, y sale una foto, no sé si cuándo. Eso y las llamadas. Eso y las llamadas. ¿Quién te ha llamado? Te mando mensajes para quedar contigo. Bueno, no, yo entiendo también que hay una voluntad por parte de asociaciones y partidos políticos, que me hace falta decir ni nombres ni partidos, pero de poder ser contigo. ¿Te han llamado presidentes de partidos políticos que querían quedar contigo? Me han llamado personas que están en el mundo de la política para tomar un café sin tapa ni cartón y yo les creo. Bueno, pues que ya veremos, que ya quedaremos. Estoy convencido de que me hacen con mala intención, de lo que yo soy muy cuidadoso de no vincular esto a mi asociación, ni al partido, porque crees toda la fuerza. Ya que es cierto, y lo hablábamos ahora que pasa, es que al final, bueno, pues la posverdad hay que combatirla también con humor. Claro. Porque si no, si nos ponemos siempre en el drama, y sabemos que estamos mucho en ello, pues al final se nos acusa de dramatizar, pero es mucho más efectivo. Sí, es que yo creo que lo que ha faltado en Cataluña ha sido pedagogía democrática y sentido del humor. Yo creo que ponerles, o sea, ridiculizar lo que es ridículo. Bueno, hay una cosa que ha puesto mucho es el humor que se tiene, que los independientes realmente tienen humor muy... Ya, pero frente a quienes utilizan el discurso político para sembrar odio y mentiras, porque, en fin, yo creo que eso es una calificación bastante realista, lo que vosotros hacéis, que es eso, en fin, ridiculizar lo ridículo, la fatuidad. O sea, es que es una fatuidad insoportable en la argumentación. Entonces, yo creo que se les gana así. Es la mejor manera de ganarle. En una discusión está, o sea, el que insulta, y si el que es insultado responde con una sonrisa y con una broma, el que es insultado ha ganado la discusión. ¿Una sonrisa? Siempre. Bueno, venga, vamos a hablar de la... ...de una huelga estudiantil y, Susana, la polémica está por dos asuntos. Primero, porque a esa huelga pueden ir menores de edad, niños a partir de 13 años. Y, segundo, pues por la nomenclatura misma de esa manifestación, porque los carteles hablan de una manifestación contra la represión franquista. Susana, cuando quieras, tenemos al otro lado a Coral Latorre, portador del sindicato de estudiantes. Lo que estábamos viendo es que sería Franco, Rajoy y el propio Rey en esta convocatoria. Bueno, Coral, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué llamamiento hacéis? Porque decía que es final, ¿están convocados todos los alumnos o también los menores de edad? Sí, exacto. Nosotros desde el sindicato de estudiantes estamos haciendo un llamamiento, ¿no?, a la huelga general estudiantil en toda Cataluña, ¿no?, contra la represión franquista del gobierno del Partido Popular y contra la aplicación del 155, ¿no? Nosotros hacemos un llamamiento a todos los jóvenes, a todos los estudiantes de instituto y de universidad, ¿no? A secundar la huelga. Vamos, a los barretras aumentadas, ya podéis pilar. Como demostramos en el año octubre, en el año pasado, impidiendo que la policía pudiera llevarse las urnas a golpe de porrazo, recibiendo patadas. Y la represión más brutal, ¿no? Que parece mentira que en el siglo XXI y en el año 2017 tengamos que verlo, ¿no? Y también, como vimos, la huelga general histórica en Cataluña el día 3 de octubre, ¿no? Solo en las calles y solo con las movilizaciones pacíficas contra este gobierno reaccionario del Partido Popular, ¿no? Pues podremos acabar con toda esta represión, ¿no? Y, bueno, haciendo llamamiento a todos estos jóvenes, pues lo que queremos demostrar, ¿no? Una vez más, es que las movilizaciones pacíficas y el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña, que no solo de los jóvenes y trabajadores, ¿no? De Cataluña, sino... ¿Me escuchas, Coral? ¿Perdón? No, te preguntaba, ¿qué pasa con los alumnos, padres y profesores que no son independentistas? ¿Ellos perderán también la jornada escolar? ¿Ellos perdonan? Te preguntaba, ¿qué pasa con los alumnos, con los padres, con los profesores no independentistas? ¿Ellos también van a perder esa jornada escolar con este llamamiento que hacéis? Bueno, nosotros siempre hacemos el llamamiento a la huelga y quien quiera no hacer la huelga, pues tiene todo el derecho a no hacerla, ¿no? Pero creemos que delante de toda la campaña, ¿no?, de odio y la campaña taxiversada, ¿no?, que estamos recibiendo, ¿no?, con la huelga y demás, ¿no?, pues tenemos que hacer un llamamiento a todos estos jóvenes, de estos estudiantes, ¿no?, o sea, ahora se pone el grito al cielo, ¿no?, porque hemos hecho el llamamiento, ¿no?, a jóvenes también de 15, ¿no?, de 16 años, planteando, ¿no?, pues que son muy jóvenes y que no tienen, y que no tienen... Coral, ¿tú me oyes? ¿Perdón? Sí, ¿tú me oyes? Es que desde la cosa que tiene... Perdón, eh... ¿Te quieres hacer comentarios? Venga, ya, oma. ¿Si puedo acabar con la idea? Sí, pero, pero... Si no hay tiempo, por favor, porque lo que tenemos es que haya un diálogo. Me queda muy clara, ya. Me queda muy clara. Coral Amsén, ¿me oyes? Sí, yo también he sido estudiante de Barcelona y siempre he visto esos carteles que habláis de la... pues de esta huelga pacífica, ¿no?, que es sin hacer daño a nadie. Como estudiante he visto que a todas aquellas personas que han intentado cedir a la clase se les ha impedido, se llama ahora, está muy de moda, resistencia pacífica, se les ha impedido con violencia. Y mi pregunta es si mañana, o cuando se haga esta huelga, volverá a pasar lo mismo. Aquellos que no secunden la huelga van a ser, o sea, se les va a prohibir ir a la clase y si se les va a prohibir ir con violencia, como en otras ocasiones. Gracias. Bueno, yo no sé, la verdad, a qué otras ocasiones te refieres, porque nosotros no conocemos ningún caso, ¿no?, de que se haya impedido a gente violentamente, ¿no?, entrar a la clase cuando había otra convocatoria. La verdad, nos gustaría ver las imágenes porque no hemos visto ninguna, ¿no?, pero la violencia que hemos visto ha sido la que ha enviado el gobierno del Partido Popular el día 1 de octubre impidiendo que millones de personas pudieran meter una papeleta en una urna, ¿no?, una cosa que realmente no podemos entender, ¿no? Nosotros no hablamos de la visión franquista porque nos guste este término, sino porque nos parece increíble que tengamos que ver las imágenes que estamos viendo, ¿no?, imágenes que nos han explicado nuestros abuelos y nuestras abuelas durante la dictadura franquista, imágenes que hemos visto en blanco y negro en documentales, ¿no? Perdón, déjame que te interrumpa desde en cuando porque no pretendo que esto sea un monólogo y de verdad que quería hablar con Neus, su hija estudia FP en un instituto y es seguro que ayer, bueno, pues, directamente le dijeron que no fuera y tampoco lo entiende porque dice, bueno, Esto de que se vayan suspendiendo constantemente clases y que los colegios se vayan apuntando a estas protestas, pues acaba perjudicando, digamos, su rendimiento académico, ¿no? ¿Querías hacerle una pregunta a con la de Antonio? Bueno, es que una pregunta, con todo mi respeto, no me interesa nada de lo que dice, era más una reflexión, no me interesa nada. Me parece una propagandista que además está incapacitada para entender, pero sí le voy a decir una cosa. Si en España hubiese represión franquista, ella no podría decir todas las tonterías que está diciendo. Hay que tener un poco de respeto a la gente que en este país sí que ha sufrido represiones y que sí que ha corrido delante de los delices y que sí que ha sido encarcelada por sus ideas. Ella no es más que, yo creo, una patética altavoz de presuntos delincuentes que están... No, 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 es que no se me puedo caminar a decir que es una patética portavoz de personas que están cometiendo delitos y que están agrediendo la democracia, las leyes, la constitución y la convivencia en España. Con lo cual no le quiero hacer ninguna pregunta para que siga soltando sus eslóganes de medio pelo. Bueno, yo sí le quiero preguntar. Yo como madre, yo tengo dos hijos, uno que tiene 10 años y otro 8. Aquí estáis convocando a niños de 13 años. Mis hijos no tienen casi ni idea de quién fue Franco. Entonces, esto de que se manifiesten contra la represión franquista, no sé cómo se lo... ¿Se lo habéis explicado o se les puede explicar cómo mañana esos niños se van a movilizar hoy y mañana con este eslógan? Bueno, precisamente, yo no voy a entrar en insultos y en degradaciones, pero precisamente lo que intentamos hacer con este eslógan, que vosotros decís contra la represión franquista del gobierno del Partido Popular, es explicar precisamente a alumnos de 13, de 14, de 15 años qué significa el artículo 155, que es un golpe de Estado encubierto para todo el pueblo de Cataluña, que es acabar de facto con todas las libertades democráticas de los jóvenes y los trabajadores, no simplemente aquí en Cataluña, sino en el conjunto del Estado. Y también, precisamente, con el cartel, con toda la convocatoria, queremos explicar cosas que nosotros creemos que nos están explicando los institutos, como que, por ejemplo, el rey Juan Carlos, el padre del actual rey, fue puesto a dedo por el dictador Francisco Franco, no sé si veis la imagen, ¿no? Yo simplemente, me gustaría acabar, me gustaría acabar la idea, porque yo no he intercambiado a nadie. Yo no he intercambiado a nadie, así que... Pero es que no existe el derecho a mentir, pero no te he intercambiado a nadie, pero no te hemos dado derechos minutos. Y el señor le va a permitir que... No, 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 no. Déjame, por favor, que joder yo el debate, con tu permiso, Coral, si me lo permites. Le quería preguntar a Rosalía, ¿qué has sufrido en tu momento? ¿Tú has sufrido en tu momento? ¿Has visto la necesidad? Vamos a ver, yo creo que lo que estamos viendo en la convocatoria, en la dialéctica, la forma en la que se explica la convocatoria, es consecuencia de demasiados años en educación en Cataluña, en las escuelas de Cataluña en su conjunto, en la enseñanza arreglada y en la no arreglada, también a través de determinados medios de comunicación, de una educación en el odio y en la mentira. Lo más importante es la mentira. Es decir, los jóvenes, estudiantes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, tienen derecho a conocer la historia, no la historia según nos gustaría que fuera, sino la historia real, lo que ha ocurrido y lo que ocurre. No hay derecho a que las nuevas generaciones no sean capaces de conocer y valorar la democracia en la que vivimos, porque cuando no se conoce ni se valora la democracia hay mucho riesgo de dejar de vivir en democracia. No hay derecho, que me parece un insulto para las personas que han sufrido la represión franquista. Tú no tienes edad y por tanto afortunadamente no la has sufrido, has nacido en democracia, no sabes la suerte que tienes de haber nacido en democracia, no sabes la suerte que tienes y cómo debieras de valorarlo, que en todas las democracias y desde luego la española es perfectible. Hay muchas cosas que arreglar, pero tienes una enorme suerte y es una desgracia y un insulto a quienes han sufrido la dictadura que a los jóvenes se les inculquen mentiras respecto del país y de las circunstancias en las que viven. Lo han dicho antes, mira, si viviéramos en el franquismo los estudiantes que convocáis esta huelga no podríais convocarla en esos términos. Los grises que ya no existen, os habrían detenido sin orden judicial. Afortunadamente, afortunadamente tú puedes decir esas cosas hoy en televisión porque vivimos en democracia. Señorita, yo quería decir una cosa. Usted es demasiado joven para saber lo que es la represión, la verdadera represión. Y España, según cualquier observador imparcial, es de los países en los que se respetan los derechos humanos en el mundo, de los que más se respetan los derechos humanos en el mundo. Pero yo quería hacer una pregunta y me agradecería que contestara sin dar una conferencia. ¿Ustedes no piensan en algún momento que en cada golpe de Estado el señor Puigdemont aprobando unas leyes que violan, quebrantan, se hacen pipí en la Constitución Española que el pueblo catalán votó? ¿Usted no ha parado a pasar por un minuto que la policía el otro día cuando intervino, según usted, brutalmente la policía, cuando hay unas personas dando una escuela, tienen que sacarle a una y la gente no se va, no puede intervenir dando flores. Intervienen apartándola, probablemente con violencia. ¿Usted se ha parado a pensar que los policías estaban haciendo algo legal y los que impedían que entraran en la escuela estaban haciendo algo legal? ¿Eso no les cumpa con la cabeza ni un minuto? Por favor, sin conferencias. Mira, nosotros... Sí, sí, no, no, yo no intento hacer ninguna conferencia, intento explicar una idea sin que se me corte. Simplemente, bueno, nos parece muy bien, ¿no? Todas las primeras jurídicas y legales que se puedan plantear aquí, ¿no? Sobre la Constitución, sobre la democracia y demás, ¿no? Pero yo simplemente me remito a lo que vimos el 1 de octubre, ¿no? Y precisamente si ustedes creen que eso es una actuación democrática, pues la verdad es que nos gustaría que nos lo explicaran, ¿no? Porque apartar a ancianos, a niños, a gente... Recuerdo que hay gente que ha perdido un ojo, imaginaos, perder un ojo por el simple... Coraz, chinchón. Sí, sí, pero esto es exactamente lo que estamos hablando. Que había sido también una agresión a la democracia lo que se hizo los días 7 y 8... Perdón, 6 y 7 de septiembre en el Parlamento Catalán, con la aprobación de la ley del referéndum, la ley de transitoría. ¿Cómo calificarías tú eso? Los huesos desalojando a los del 15 de octubre. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un movimiento mayoritario, democrático, en las calles, ¿no? No solo de los jóvenes de Cataluña, ¿no? Sino del conjunto de trabajadores en Cataluña, ¿no? Si ustedes consideran que es antidemocrático salir a la calle para defender, ¿no? Que el pueblo de Cataluña tenga derechos... Te agradezco mucho la entrevista, pero ¿sabes qué pasa? Que es muy cansino hacer estas entrevistas en las que uno hace una pregunta y se convierte en un monólogo, que además, en fin, son dos realidades paralelas que nunca tienen punto de confluencia. Creo que no nos escuchamos y tampoco nos aporta nada. Te lo agradezco de verdad. Vamos a hablar de Puigdemont, que no ha dejado la independencia, pero Cataluña cuenta desde hace años, ya saben, con embajadas no oficiales. Destacamos esas puertas, a ver. Efectivamente, embajadas que son 11 supuestas embajadas en el extranjero. La primera en el Vaticano, primo. Es abrir hasta 50 en los próximos años. Las hay en Nueva York, Washington, París, Lisboa, Roma, Londres, Bruselas, Ginebra, Berlín, Dinamarca, Polonia y en Austria. ¿Cuánto cuesta esto? Pues cada uno de estos embajadores cobra más de 80.000 euros al año. Solo en este año, 2017, la Generalitat ha invertido 40 millones de euros en estas embajadas. 40 millones. El 80% más que en el 2015. Hay muchos españoles residentes en diferentes países que se han acercado a estas supuestas embajadas por curiosidad y que han grabado vídeos que van a ver, vídeos en primera persona. Esto que verán es de la de Londres. Bueno, como veis, es un edificio bastante clásico. A ver si no está dejando el alto crucer. Es un edificio bastante clásico. Desde la escentería en el estilo tipo de lugar, que hay muy poquitos en Londres. Hay algo más por el centro de Inglaterra. Y es un edificio de la Embajada de Cataluña en Londres, donde, bueno, supongo que todas son representantes. El representante que tiene ahora mismo trabajada para el Partido Independentista de Escocia, de Brasil Unido. Y, bueno, como veis, es un portal barra de edificio bastante discreto, pero a la vez bastante llamativo por el hecho de que la gran bandera, que duro que muchos londinenses entiendan como catalana o, bueno, como de la provincia de España, no tiene ningún nombre concreto que digan que es la Embajada de Cataluña, como dice, pero sí que podemos ver clarísimo que se trata de este edificio por la bandera. Y, bueno, es una zona muy, muy cara en Londres, en la que yo creo que además podemos ver aquí, y no al país ni a Londres, como tal, que yo creo que costa bastante dinero este alquiler. Hay muchas, hay muchas. Hay saber, Berlín, insisto, en bajadas 11 horas 50 en los próximos años. Estoy aquí en Berlín, en la calle Fidriestrasse, una de las mejores calles de Berlín, muy cerca de la costa de Brandenburgo, y es que hoy he leído un reportaje en el que decían que aquí en Berlín habían abierto la nueva Embajada catalana. Así que yo me acercaba a mirar a ver si eso era verdad o era mentira. Y aquí está. Yo no le veo embajadas, ni consulados, ni nada de eso. Así que ya les he preguntado, subí a la oficina y he preguntado que se supone que ellos eran su trabajo aquí. No han dicho que para nada es nada político, que simplemente es para la promoción de su turismo, de su cultura, etcétera, en la zona de aquí de Alemania. A parte, siempre me han visto que ellos no hacen ninguna función de embajada ni de consulado, que incluso toda la gente que les llega aquí a la oficina, lo primero que hacen ellos es mandarla al consulado y embajada española que se registren. Pasaportes de imprimen. Claro, lo que pasa es que estas oficinas, digamos, de promoción comercial, turística, de Cataluña, han existido toda la vida. Sí, ahora es que las han ampliado, las han aplicado con un claro objetivo político. En un primer momento era saliéndose de la embajada que ya promociona el comercio catalán, pero que lo he hecho toda mi vida. Entonces, ellos querían, decían que promocionara lo mejor. Pero ahora ya tienen un objetivo político claro, que es hacerle ver al mundo que Cataluña es algo diferente de España. Pero, por supuesto, las embajadas ni son reconocidas con embajadas, ni pueden actuar con embajadas ni con consulado. Cuando sacan un pasaporte tienen que ir a la embajada que es su embajada, que es la española. Pero hay otra comunidad autónoma española que tenga 11 con un proyecto de 50... No, no, no. Hay varias que tienen representación en Bruselas, donde la Cataluña se gasta una fortuna. Vamos a ver la de Bruselas. Y ahí se gasta una fortuna. Vamos a verla. Lo cuenta un español, en este caso indignado. Ahí es más que tienes muchas. Hola, buenos días. Pues mira, estoy aquí caminando por Bruselas, en unas cosas de trabajo, y la verdad es que te das cuenta lo gilipollas que somos los españoles. Porque somos absolutamente gilipollas. Quiero enseñaros a lo que dedicamos el dinero de todos los españoles. El dinero de todos los españoles se dedica a eso. ¿Me dice eso? Eso es a lo que dedicamos el dinero de todos los españoles, a tener embajadas de estupideces en Bruselas. En un bonito edificio, en pleno centro de Bruselas, no voy a estar en las afueras, no voy a estar en una nave industrial, porque somos... Tenemos esta bonita embajada. ¿Por qué? Porque tenemos mucho dinero, porque podemos gastar un montón de dinero en estas tonterías. Muy bien, enhorabuena. Con tus impuestos, porque sí, porque esto lo pagan los impuestos de todos los españoles. Tú, 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 el de Cuenca, tú, el de Motril, tú, el de Barcelona, sí, tú también el de Barcelona, por supuesto que lo pagas. Pero lo pagamos todos los españoles, pagamos en calle esta embajada de aquí. ¿Para qué? Para tocar las narices. Así que desde Bruselas, muy buenos días españoles. Somos tan tontos que pagamos nuestra propia destrucción. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Muchos vídeos no los han grabado para espejos. Estos vídeos son virales, corren por la red y son... No, he hecho el último... No, he hecho viral, oiga, esto no vamos a... Esto es viral. Ha colaborado de Vox, pero ha hecho un montón de vídeos antes y después de este tipo, en el que de muchas cosas me sencillas ome a mí. Viendo las embajadas, me pregunto. Y el grado de educación y de instrucción que tienen en Cataluña personas como la chavala que ha salido antes, en fin, soltando sus cilínicas, si no les hubiese sido más conveniente dedicar el pastizal que han dedicado a embajadas, a, bueno, pues a mejorar la educación y a liberarla de algunas de las cosas que hemos visto con estruendo en el discurso de esta última. Lo que no se cambia desde la realidad siempre se me ha dicho, Chancho, que estas embajadas funcionan realmente, o sea, que estas oficinas de promoción... Funcionan, no como embajadas. ...se justifican, no, no, que la inversión que se hace se justifica, no... ...en las instituciones, el turismo... ...en las instituciones que están promocionando el turismo de la economía catalana. Lo que ocurre es que eso no... ...como no trabajan en coordinación con la verdadera de España, hay duplicidad y no funciona bien. Es lo que quieren es tener una pata abierta en todos los países para decir que ellos son... ...están a punto de ser independientes y son a lo diferente. Pero, Chancho, si hay una prueba, todas las comunidades autónomas tienen oficinas de promoción internacional, pero ¿hay alguna que tenga por encima de jefe a un consejero que se presenta como ministro de asuntos exteriores? Ninguna, Extremadura, Madrid, Andalucía, todas tienen que promocionarse, pero para utilizarla políticamente... Esa oficina es la que pone en contacto al señor Romeva, que coge el teléfono y le contesta en inglés con cualquier pelista extranjero que quiere escribir su España y al que le intoxica y le cuenta a todas las patrañas que hay en contacto. Déjame que me ponga ahora en una declaración bilateral de independencia, la catalana. Hemos escuchado en estos últimos días, bueno, pues distintos portavozes decir que esto pasa por controlar las principales infraestructuras, aeropuertos, puertos... Bueno, pues según la razón, los aeropuertos necesitan un reconocimiento de tercuna, si no, no tienes espacio aéreo. Y me pregunto qué está pasando ahora mismo con el aeropuerto del Prat. Y te lo pregunto a ti, César, como controlador aéreo que eres y ex portavoz además de los controladores aéreos. Bueno, ahora mismo hay normalidad. Yo he hablado con compañeros y el aeropuerto del Prat está funcionando con normalidad. Hace un par de semanas creo que hubo guardia civil, a raíz de las declaraciones de la CUP de asaltemos los aeropuertos, no nos tomamos los aeropuertos, los puertos, pues lógicamente, aprovechando que estaban allí, se les llevó para reforzar la seguridad. Y el centro de control de Barcelona, que controla todo el espacio aéreo de la vertiente, lo que llamarían los países catalanes, curiosamente, se controla desde Barcelona, el centro de control, está vigilado ahora mismo con un refuerzo para evitar cualquier tipo de problema. O sea, el espacio aéreo en España pertenece al Ministerio de Defensa. Está delegado al Ministerio de Fomento en tiempos de paz, pero es una delegación del Ministerio de Defensa y es competencia, obviamente, nacional. Los controladores aéreos son empleados públicos que dependen del Ministerio de Fomento a través de NAIRE, que es la empresa que lo gestiona. Y el espacio aéreo, si hubiera una delegación unilateral, sigue perteneciendo a España. O sea, en el caso, por ejemplo, del Sáhara, que te comentaba antes, el Sáhara Occidental, que fue ocupado en la Marcha Verde por Marrocos y que está en un estado de no reconocimiento, porque eso sí que era una colonia, es que eso sí que era una colonia, que se descolonizó irregularmente, ese espacio aéreo lo controla España. No es competencia de Marrocos, sino que está delegado al control y se controla desde el centro de control de Canarias. Que sin espacio aéreo un país no puede existir. Es que sin espacio aéreo un país turístico como es España, una comunidad autónoma como es Cataluña, una meca turística como es Barcelona, me parece un disparate. El otro ya le preguntaban a Rusia en la tele, y claro, en su línea de no tener mirada lo que habla, y el control hacía pensado algo, sonrió. Bueno, es que no ha pensado nada, y es un tema muy delicado. En 2010 hubo un conflicto laboral y el gobierno de Zapatero cerró el espacio aéreo. El gobierno, no los controlos aéreos como se dijo, el gobierno de Zapatero, una decisión en... Pero fue una protesta laboral. Fue una protesta laboral. Cerraron el espacio aéreo, aunque luego nos quisieron echar el muerto. Se nos militarizó a un colectivo profesional, que la gente se olvida, un mes y medio, y hay todavía 86 controladores en Palma de Mallorca imputados por sedición. O sea, telita marinera. O sea, ¿cómo nos sentimos cuando vemos que estamos imputados por sedición siete años después, por un conflicto laboral, y ves lo que está pasando en Cataluña, y aquí paz y después gloria? O sea, que nos ha celebrado ningún juicio. Bueno, ha habido 20 causas, se han cerrado 20 causas, Barcelona, Canarias, Málaga, 20 causas cerradas. El juez de Santiago de Compostela dijo, esto es un cierre empresarial, decisión política, búsqueme a los gestores arriba, y queda únicamente abierto en Madrid, la causa de Madrid y la de Palma de Mallorca. En Madrid se ha quitado el delito de sedición y todavía se mantiene en Palma de Mallorca. Claro. Creo que la comparación es escandalosa. Sí, pero hay un fondo común, si me permites, ¿tú te acuerdas? Yo recuerdo perfectamente, porque estaba conmigo entonces, que Rubán Cava producía una frase que, pudiendo estar de acuerdo o no con la decisión que se tomó de intervenir y de militarizar, la frase creo que tiene mucha sustancia y que es siempre de aplicación. Cuando alguien le echa un reto al Estado, el Estado gana. Entonces, el gobierno de Zapatero pensó que estabais haciendo un reto al Estado. Pero lo importante es que cuando alguien le echa un reto al Estado, al Estado democrático, el Estado democrático responde y gana. Y eso vale para los controladores y mucho más para todo lo que está sucediendo en Cataluña. O sea que nosotros somos víctimas, bueno, de un conflicto político, una organización por parte del gobierno, intrigas internas, etc. Pero lo que quiere dar ya es que es para decirlo todo, ¿eh? Bueno, como digo, hay 20 casos cerrados, los jueces nos han dado la razón de la instrucción y únicamente quedan dos juicios, ¿sabes? Que yo me gustaría haber visto tanto titular en contra nuestro ahora cuando ha habido esa sentencia favorable. Lo que pasa es que todos sabemos que lo negativo vende más y ahí yo como periodista lo comprendo. Pero aprovecho los comentarios para recalcarlo, que ese tema está ahí. Pero el espacio aéreo es competencia del Estado. El espacio aéreo en Cataluña, el centro de Barcelona controla. Cataluña, Baleares, Valencia y parte de Murcia. Todo eso se controla desde Barcelona. El espacio aéreo no está estructurado en provincias, lógicamente. Los trozos de espacio aéreo que controlamos en pantallas no coinciden con la provincia de Barcelona o de Aragona, sino que se superponen. O sea, no tienen ni pies ni cabeza declarar unilateralmente y pretender que el espacio aéreo se les va a entregar por parte del Ministerio de Defensa. ¿Quién reconocen los espacios aéreos? Bueno, eso después de la guerra mundial con Naciones Unidas se creó ASI, que es una de las agencias de Naciones Unidas, y se hizo una distribución del espacio aéreo a nivel mundial. Los países vencedores, entre comillas, tuvieron una posición de fuerza y es muy curioso que en Francia, por ejemplo, el espacio aéreo español, más allá de Baleares, está cortado. Deberíamos tener un trozo que nos quitó Francia y Francia logró conectar en un pasillo aéreo Francia con Argelia. Porque Argelia era Colón en aquella época francesa, una provincia de Ultramar, y entonces hay un trozo más allá de Menorca, que hay un pasillo aéreo desde Francia, pero que por proximidad geográfica debería ser nuestro. Pero cuando se hizo el reparto, después de la guerra mundial, lógicamente España con Franco no estaba en posición de negociar nada. Eso es un acuerdo internacional. O sea, que es que no va a haber un reconocimiento, ni por parte de la Unión Europea, y no van a poder controlar el espacio aéreo. Y no lo cuentan los políticos. Bueno, yo creo que estos temas son importantes. Oye, si somos un político a la economía, ¿vais a tener que viajar en burro, en diligencia? En 2010, el gobierno cerró el espacio de 24 horas. Hubo una revolución económica, mucha gente se quedó tirada. Bueno, ¿cómo está afectando a la economía? Todo está en incertidumbre en Cataluña. ¿Y qué pasaría si ahora vemos a la gente de la CUP asaltando los aeropuertos? Claro, es que a todos nos ha llegado recién el mensaje de los grupos de defensa del referéndum, que ahora son grupos de defensa de la República, diciendo que controlarán las grandes infraestructuras, incluso tenían ya... Con sonrisas, pero con sonrisas y sin violencia, como hacía esta chica que estaba en su mundo de mágica. Y es que me ha quedado impactado, ¿verdad? Decían, enviaremos, no sé, recuerdo la cifra, pero tantas personas que han aeropuerto de Barcelona. ¿Se tomó una medida? Desde que... Yo creo que hay únicamente refuerzo. En Barcelona se ha tenido una ocupación de pistas por un conflicto laboral, no sé si fue en 2004, me baila el año, se ocuparon las pistas del aeropuerto del Prat. Trabajadores del aeropuerto de Tierra invadieron las pistas en pleno funcionamiento por preparar el tráfico aéreo. Luego ha habido un juicio, una sentencia, que es un hecho muy grave, porque atenta contra la seguridad aérea en aquel momento... Pero en este caso nos has dicho que los controladores dependen directamente del Ministerio de Fomento. De Fomento. No, de Fomento. Perdón, de Fomento. En aire es la empresa pública que defiende el Ministerio de Fomento y el control del espacio aéreo en España y navegación. Por tanto, en este caso es poder estatal, para entender. Es poder estatal. No hay funcionarios de la sanidad, digamos. En una hipotética independencia pactada, legal, con referéndum, etc., imagino que eso es una gente que lo hará bien, pues tiene que haber un acuerdo de cómo se repartiría este espacio aéreo. O sea, es que no tiene mi pie sin nada. Pero si a alguien no se le pide invadir los aeropuertos en este país, supongo que serán desalojados por un disturbio. Lo máximo que puedo hacer es el indiciento que ha sido... Pero si se aplicase el 155, si eso... No cambia nada. No cambia nada. No cambia nada. Seguimos trabajando con normalidad, respondemos ante el Ministerio de Fomento y hacemos el trabajo profesionalmente. Pero ante la amenaza de ocupar... Perdona, ¿me puedo? No, por favor. Ya que hay seguridad, pero está reforzado, lógicamente los controladores de servicio harían lo que hicieron en los 2010. Se aterrizan todos los aviones que están en el aire. Se habla con Francia, con todos los colaterales, con Francia, con Lisboa, con Marruecos. No entra ningún avión y se cierra el espacio. Bueno, no quiero pensar que lleguemos a ese escenario. Corea del Norte. Dejame que nos ocupemos de Alfonso Guerra, porque el presidente del gobierno esta mañana ha hablado en Valencia, donde ha escuchado una conferencia sobre la aplicación del artículo 155, y decía esto. No se aplica para que convoque elecciones, se aplica porque han aprobado unas leyes absolutamente contrarias a la Constitución y al Estatuto. Por lo tanto, son cosas separadas. Yo soy coherente con lo que pienso. Probablemente puede ser equivocado, claro que sí, todas las opiniones son respetables, pero yo no cambio de posición, no tengo las que tengo. Por lo tanto, eso no evitaría que se aplicase, cree, en la fecha de guerra, el artículo 155. Se refería también a Pedro Sánchez, a su evolución en terreno político. Escúchense. Hubo un momento en que la estrategia de Pedro Sánchez era no es no. No, ahora no es esa. Ahora es apoyar al gobierno. Bienvenido al mundo de la responsabilidad. Muy bueno. Vaya tasca, ¿no? Bienvenido al mundo de la responsabilidad de la Federación. Conso Guerra, y lo conocía cuando era secretario de Estado, que presidía la Comunidad del Secretario, habla como un libro abierto. Y tiene en su mente la unidad de España, la integridad internacional y la Constitución. Que no hay que tener en cuenta un político, sobre todo un político del sol. Pero es que lo importante no es tanto la unidad, que todo el rato estamos con la unidad, sino la igualdad. O sea, esto es un tema de la igualdad de derechos. Esto es un supremacismo separatista. Yo tengo más derechos por ser catalán. No, señor. O sea, la independencia es muy respetable y si lo consiguen legalmente a mí no se me rasga la vestidura si Cataluña un día es independista. Lo que no puede ser es saltándose las leyes y desde la diferencia de personas. Tengo más derechos por estar aquí, o tengo más derechos yo por ser rubio, o tiene uno más derechos por tener los apuntes verdes. No puede ser. El discurso tiene que ser ese. Realmente es un supremacismo. Es un supremacismo. O sea, es como el racismo. La gente se escandaliza como un negro a los gays, a las mujeres, a los judíos. Es que es exactamente lo mismo. Estando de acuerdo contigo en que todas las ideas son legítimas y por la vida democrática, de que aquí lo que fallaría es el proceso y el express que le han puesto, la racidez. Yo lo de supremacismo, fíjate que te lo discuto. Porque así como un tiempo atrás, en la etapa de Chorri Pujol, había esa connotación, que a mí particularmente me provocaba a ser puñidos, ahora no. Y de hecho, bueno, yo me estoy contando que los mayores independentistas, y tú ya malo sabes, en muchos casos, bueno, pues ni siquiera hablan catalán, que es cierto, que son hijos de extremeños. Pero cuando me refiero a su prematismo, no, pero cuando me refiero a su prematismo... No, no, pero cuando me refiero a su prematismo... Los que están pidiendo y urgiendo ahora a Carlas Pizemón, que complique la Declaración Literal de Independencia, vamos, que... Bueno, las independencias son así. O sea, yo veo como pobres que han creído una historia que los nacionalistas de hace no muchos siglos, no de los nacionalistas, se inventaron para adaptar a su ideología, ellos han comulgado con pruebas de Molino, se lo han creído y han llegado aquí. Pero es que además, si el otro día lo decía uno de los miembros de Luthier, que el independentismo, o sea, no es un peligroso neoliberal, que el independentismo, por definición, es xenófobo. No sé si es supremacista, pero xenófobo sí, le sobra a la gente. Es contra la ley. En el caso de Cataluña, independentistas catalanes han demostrado que le sobran los propios catalanes. O sea, qué mayor ejemplo de xenofobia que es excluir a personas que no están de acuerdo, ya no solo en cómo se salta en la ley, sino incluso en lo que defienden como idea de país y de Dios. Pero yo no quería el catalán. El catalán sería... Cualquiera que viene el catalán. No, yo tenía el catalán, yo tenía los propiedidos, veo las raíces. Veo la ley, para mí me da el dinero. No, 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 pero insisto que yo, oye, tengo amigos extremeños que es que ahora mismo, si yo no declaro la independencia, los extremeños dicen que su madre es extremeña, ellos han nacido en catalán y yo toda la vida. O sea, son los primeros que salgan, no han contestado la verdad. Pero la cuestión es que estamos hablando de un independentismo de base nacionalista. Que yo creo que es muy importante unir las dos cosas. El nacionalismo es la tribu frente al ciudadano. Entonces un independentismo que tiene una base ideológica, por llamar ideología a la religión nacionalista, que está basado en el nacionalismo, es un independentismo que parte de la base de que son diferentes y cuando alguien dice yo soy diferente que tú, te está diciendo yo soy mejor que tú. Nadie dice soy diferente porque soy peor que tú. Le dice soy mejor que tú, por eso soy diferente y me tienes que reconocer unos derechos que tú no tienes, pero es que yo sí tengo esos derechos. Eso, llamémosle supremacismo, llamémosle como queramos, realmente lo que está situando al otro en desigualdad de condiciones. Por eso el problema no es el independentismo, el independentismo como ideología política, sino este independentismo basado en la religión nacionalista, que a lo largo de la historia de la humanidad no ha traído más que sufrimiento, guerras y muertes. O sea, el nacionalismo, no hay nacionalismo bueno, pero no es una cuestión que yo proclame. No, es que no hay más que mirar la historia de la humanidad. En la base del fascismo, del nazismo, hay nacionalismo. En la base de cualquier movimiento que ha arrasado a otro pueblo, hay nacionalismo. Es decir, esa sensación. Creo que la expresión es de Guadilla. Ahora lo siento si me estoy equivocando de autor, pero decía eso de, perdón, porque es bastante escatológica, pero dice, nacionalismo es como un pedo, te molestan los de los demás, pero tú ya no lo vuelves. Claro, y si tú te conviertes... Hablamos de nacionalismo, lo que dicen muchas veces los nacionalistas catalanes, ¿Y el nacionalismo español qué? Porque parece que ese no existe. Igual de malo. Si existiera, a ver, un nacionalista se reivindica. Entonces cuando te dicen, es que hay nacionalismo español. Digo, yo no conozco a nadie que se reivindique nacionalista español. Lo habrá. Pero, no, pero espera, espera. ¿No es de nacionalismo compatriaco? No, 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 es que un nacionalista... Y luego hay una cosa que es en la que... Yo es que he vivido toda la vida rodeada de nacionalistas, entonces tenemos que entender una cosa. El nacionalista cree que solo se puede ser nacionalista. O sea, que en la vida solo se puede ser nacionalista. Entonces no entiende que puede haber vascos que no sean nacionalistas, ni nacionalistas españoles, ni nacionalistas vizcaínos, catalanes que no sean nacionalistas. Entonces, para contestar a otro que es tan vasco como él o tan catalán como él, que no es nacionalista, tiene que decir, tú eres nacionalista español. Yo, a ver, ¿habrá nacionalistas españoles? Bueno, lo sabrá, pero igual de manos que los... O sea, el nacionalismo a lo largo de la historia de la humanidad ha sido negativo para la sociedad, ya sea el nacionalismo nuevo, el nacionalismo viejo, el nacionalismo nacional de país, de estado, el nacionalismo periférico, no ha traído más que sufrimiento, división y rotina. Hay un grupo de rosa artero que lo utilizan mucho los soberanistas, que es el de equiparar lo que ellos sienten, que de alguna manera se denigran, porque lo contraponen con un inexistente nacionalismo español. Es como comparar a un bombero y a un pirómano, a un policía y un ladrón. El nacionalismo español es un patriotismo constitucional que, entre otras cosas, ha hecho, después del franquismo, un enorme esfuerzo por integrar todas las identidades y estructuras. Y vemos en un proyecto común en el que no se ha quitado ni uno solo de los derechos, que a cualquiera le pueda hacer sentirse de su tierra sin dejar de lado un espacio común, que además nos ha llevado a Europa y nos ha dado 40 años de progreso. Yo soy español y no considero que por eso esté ofendiendo a ningún catalán ni que mis sentimientos, que son constitucionales, de libertad, de asilo y de derechos, sean oponibles a los de unos señores que se saltan la ley, que persiguen a la gente que va con una bandera española, que la televisión pública para agredir a todo el mundo, que convierten las aulas en un espacio de adoctrinamiento, y que en definitiva quieren echar a sus propios ciudadanos de su guerra. En este caso es lo que sea, Jaume. Muy rápido, yo veo que hay diferencia que es esencial, que una cosa es movida por el amor, que es el patriotismo, un amor muy sano, y otra es movida por el odio, que es el nacionalismo. Pero, debéis de hacer un vídeo porque, a ver, un nacionalista catalán o gallego o vasco, lo que sea, o de todo lo que sea, o sea, un nacionalista de lo suyo, un nacionalista catalán, dice, El nacionalismo es bueno, es estupendo. Sin embargo, el nacionalismo español es una mierda, perdón, lo retiro, es una porquería. A ver, es una enorme contradicción, o sea, tu nacionalismo es bueno, pero el del otro, al que tú calificas, aunque no lo sea, es negativo. No, es que tiene un problema en la cabeza. Y luego lo que tú decías, el de Extremadura, que si no proclama la independencia y tal, pero es que el nacionalismo, al que es nacionalista, aunque venga de donde sea, al que se declara nacionalista, lo ahorra, lo integra. Una cosa de Arcellus que explicó en una conferencia, porque ni siquiera era un miti, explicó que él prefería un negro que hablara euskera que un vasco que no lo hablara. Yo creo que ahí está dicho todo, ¿no? Entonces, si realmente tú te consideras nacionalista, ya está. Lo bueno del patriotismo es que es compatible. Mi patria grande es España y mi patria chica es Cataluña. Es que el patriotismo, el patriotismo... La diferencia es que hoy, por la mañana, se va a presentar un acuerdo entre Castilla y León, Juan Vicente Herrera, Galicia, Alberto Unifijo y Madrid, Cristina Cifuentes, para tener un discurso compartido sobre la idea de España y para compartir esfuerzos en infraestructuras y en determinados planes de desarrollo económico. Verás cómo en ese acuerdo, que me parece que tiene un gran contenido político, no hay ninguna agresión a nadie. La diferencia es que cada vez que acuerdan algo los políticos excesionistas catalanes, es siempre una agresión. A un tercero, una sensación de agravio que proyectan, con creo yo, violencia sobre todo su entorno. Hay una diferencia muy grande. Ya que hemos hablado hoy de la protesta en las aulas, además se protesta por recuperar, Eduardo, este cartel en el que, bueno, de alguna manera se identifica a España con Franco y con el propio rey, porque eran las tres imágenes que se ofrecían que entiendo que tienen que ser sumamente ofensivas, ahí las tienen. Bueno, pues la protesta es hoy y mañana, huelga general estudiantil, entre otras cosas, para protestar contra el centro de la Técnico. Estás, Diego, con estudiantes de su sociedad civil catalana. Estos días atrás nos han conocido ustedes, porque decían sentirse acusados de las aulas por mantener simplemente posiciones distintas a las independentistas, como lo viven ellos. Ahora se lo vamos a preguntar, lo que sí que es cierto, Susana, es que tenemos que hacer un análisis de lo que ha sido esta primera jornada de huelga. Son tres días, ya decíamos hoy, mañana y el propio viernes, en esta jornada, los sindicatos convocantes nos decían que se ha participado en un 80%. Así que esos eran los resultados que nos dejaban entrever esta misma mañana. Así que es cierto que se hablaba también de piquetes informativos, que los hemos visto, y también de imágenes un tanto complicadas que nos llegan hasta la redacción y que tendremos que analizar también con detalle de esta jornada, como decíamos, que se vivía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y estamos con Laura Casado y también con Josep Lago, estudiantes de Societat Civil Catalana, que hoy además querían responder y querían hablar acerca del vídeo que se emitía por parte de otros estudiantes, contestando a la situación que ellos viven aquí en la Universidad Autónoma. Si te parece, primero vamos a recuperar ese vídeo para que ustedes lo entiendan. La humanidad es buena. No nos tiramos piedras, no nos escupimos. En cap moment ni s'ha marginat a ningú, ni s'ha separat a ningú. Es més, a totes las nuestras clases, que son de comunicación, que influyece mucho la lengua, tothom es capaz de expresarse en la lengua que se senti más cómoda. Nosotros nos hemos sentido discriminado por hablar en la estudiante. Los alumnos lo que vienen a defender es que en la nueva ciudad, desde la pluralidad, se pueden defender todas las posiciones y que no tienen por qué sentirse acosados ningú de los estudiantes. Es decir, que se le interesa en la profesión de la Universidad Autónoma de Barcelona. Enseguida, tus estudiantes, los de Societat Civil, responden a ese vídeo, pero déjame que vaya a conseguir una voz pesada. Ahora, novedades, en seguida, de cada unas tres, me dicen que Sánana nos ha preparado. Diego, toma la voz a los estudiantes. Laura, perdón que no teníamos ahora sonido, pero creo que me pregunta Susana del tema del vídeo. Queríamos hablar, queríamos responder, quería responder. ¿Cómo viste ese vídeo? Nosotros creemos que es un vídeo que no refleja lo que sucede en la universidad. Son situaciones que viven estos estudiantes en puntual y nos recogen, por ejemplo, en nuestra situación en el campus que hemos venido denunciando de que estamos constituidos. Y lo hemos denunciado, hemos presentado todo este como de quejas a rectorado. Rectorado que además, hoy ha hablado de huegas, es cómplice de que muchos alumnos no puedan entrar en clases porque los estudiantes violentos han impedido que muchos estudiantes puedan entrar en clase y puedan ejercer su libre derecho a ir a clase. Josep, ¿tú también crees que dentro de ese vídeo se os debería de haber incluido, por ejemplo, a vosotros? Claro, es decir, habría sido lo suyo, ¿no? Es decir, ellos hablan de sus experiencias personales y las extrapolan al conjunto de la universidad. Es decir, hablan por todo, por toda la comunidad universitaria, básicamente. Y después critican que nosotros salgamos en un vídeo diciendo y contando nuestra, y denunciando nuestra experiencia personal. Claro, nosotros lo hacemos desde nuestro punto de vista personal y ellos lo extrapolan al conjunto de la comunidad universitaria. Lo que es un ejemplo muy claro de falta de convivencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Por ejemplo, personas que quieren ir a clase y se encuentran con piquetes violentos que les impiden la entrada y por eso las universidades están vacías. Y están vacías no porque la huelga tenga éxito porque muchas personas sean independentistas, ¿no? Sino porque unos 150 radicales, por decir un número aproximado, toman la universidad, se colocan en las entradas de las aulas y de las facultades y no dejan entrar a nadie, ¿no? Por eso tiene éxito. Y al final lo que se logra con esto es que se genera una sensación de homogeneidad de que aquí todo el mundo, en Cataluña, es independentista. No, yo, antes de eso, ya me llamé que en todas las nuevas estudiantiles ha habido presiones para que no vayas a la universidad o al instituto o lo que sea. ¿Tenéis grabado de esta imposibilidad de acceder a vuestra universidad? Sí, y de hecho no es la primera huelga en la que se nos impide entrar en clase, se nos ponen barricadas y estos que se llaman piquetes informativos, pues utilizan la violencia para que los estudiantes no puedan entrar en clase, incluso los profesores. Y ya no solo eso, sino que últimamente están tratando de demostrar que el movimiento independentista no es violento porque están en un momento complicado, ¿no? Y por esto, en este mismo año, por ejemplo, las huelgas que se han hecho nos han colocado barricadas con contenedores, pero en otros años ha habido barricadas con contenedores ardiendo para intimidar a los alumnos y que ya no se les pasaría ni por la cabeza ir a clase. ¿Cuántas jornadas de huelga? Claro, no sé si tenemos que... Perdona, Diego, no, le preguntaba cuántas jornadas llevamos de huelga o cuántas jornadas de protesta se han hecho ya, porque este curso son unas cuantas, ¿no? Pues aproximadamente llevaremos unos seis días de huelga, es decir, de cinco semanas de clase que llevamos en la universidad, una semana entera ha estado paralizada por las huelgas. Y huelgas que, recordemos, en muchas ocasiones se ha adherido la misma universidad, ¿no? La misma universidad ha apoyado estos, lo que llaman ellos, paros de país, ¿no? Para reivindicar cuestiones nacionalistas. Pues enseguida, Diego, voy contigo. Y además, esta huelga... Enseguida, otra palabra. Dejadme que vaya con Sandra Wolf, que ahora sí nos cuenta las novedades de cara a las personas. Adelante. Susana, bueno, pues tenemos una última hora. Una macrooperación contra la mafia china en Madrid, en Sevilla y en Barcelona, con más de 30 registros a esta hora. Y también hablaremos a las tres, atención, de abusos sexuales en el Parlamento Europeo. Asistentes de europarlamentarios denuncian tocamientos y también acoso de ciertos políticos y asesores en Bruselas. Hoy debatemos precisamente este problema en el Parlamento Europeo. Estaremos allí, lógicamente, a las tres de la tarde. ¿Me vas a decir también que lo que tengo que hacer? ¿Para lo que tengo que hacer? No, no, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Te estoy diciendo... Guarda aquí. Este es el enfrentamiento entre un padre tinerceño y el presidente del club de fútbol en el que juegan sus hijos. El padre denuncia que el presidente del club le agrede cuando él va a pedir la carta de libertad para que los niños puedan marcharse del club. Hemos estado con ese padre. Más noticias a las tres. Y en Galicia, en Galicia no llueve, la Consejería de Medio Rural ha activado, por lo tanto, el riesgo alto de incendios. Y con este panorama los miradistas gallegos exigen que les amplíen el contrato. A muchos de ellos se les termina. Se necesitan allí efectivos cuanto antes. Este calor y la falta de lluvias también provocan que en Madrid suba el nivel de alerta por contaminación. Y lo peor es que nada hace pensar que la situación vaya a mejorar en los próximos días. A las tres, su médico nos va a explicar cómo afecta la abolición a nuestra salud y también cómo prevenir esas enfermedades. No pondría el de Rufián, si me parece ella. ¿Querías decir algo? No, sí, hay una palabra que les quería dar apoyo por todo lo que están pasando, aunque sus compañeros no lo intenten esconder. Yo creo que no dejen de hacer esfuerzo en desmontar dos palabras tamismán que hoy en día circulan y campanlos a ellas, que son piquetes informativos, que son piquetes coerceptivos, y ellos pueden demostrar que son piquetes coerceptivos. No hay insistencia pacífica, que al final es violencia activa. Es que eso que no dejen de defenderle y de desmontar estos tópicos, que nos decían a la voz. Sí, sí, sí. Tenemos tiempo que Laura quería terminar de matizar. Sí, sí, adelante. Laura, ¿qué querías decir? Sí, quería decir que aparte de estas huelgas que estamos viviendo, además hay que sumarle parones de clases en... Y es Marta, ¿eh? ...para dar apoyo y concentrarse delante de las facultades, pues para esto, dar apoyo a las diferentes situaciones que estamos viviendo en Cataluña. Bueno, esta situación está afectando a nuestro curso y creo que el rectorado está actuando de forma, pues, poco consciente de la situación. Laura, ¿so es muy crítico? Son la primera forma de huelga, como decíamos aquí, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mañana se suman el resto de universidades, manifestación a las 12 del mediodía y se lo contaremos todo en espejo público. Yo creo que, Iber, Cibriago, gracias, que son muy críticos con el rectorado. Mañana va a estar aquí la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ahora es independentista, y además quiere defenderse, porque dice que ya han parado a estos estudiantes, que les ha dado salida a todas esas denuncias que le han presentado, y quiere hablarnos también del tema en la universidad, que dice que es mucho más plural de lo que se está denunciando estos días. Bueno, pues mañana estará aquí, y se podrá defender. Me alegro que sea rectora, porque yo hoy, desde este programa se ha llamado a tres centros. Uno de ellos público. Hemos hablado con la directora y hemos llamado tanto a los safas como a dos colegios más de los institutos que han sido noticias estos días. Ninguno de ellos ha querido entrar en este programa, cuando luego llegan las acusaciones de parcialidad o de manipulación, que sepan que el Instituto Público, la Vitecha, el Instituto San Pueblo de Mar y Miquel, no han querido entrar ni ellos ni la sección de padres en este programa, y han sido invitados desde ayer a hoy en multitud de casos. Deja que le añade algo, lo que he dicho es que yo tengo delante de la carta, lo ves que tienes toda la razón, del director, directora del Instituto Miquel Villarra, en la que lo que ha hecho es justo lo contrario, animar de alguna manera a participar a los estudiantes, incluso a los menores, en una huelga contra la represión franquista. Es decir, lo que están contando los estudiantes, y lo que pasa en la educación en Cataluña, es lo mismo. Y no hemos conseguido, seguimos esperando su llamada, todavía hay dos días más de huelga, y este programa se puede estar abierto. ¿A qué habla todo el mundo? Laura, 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 no olvides que no son piquetes informativos, son piquetes fascistas, actúan como alzapone, piquetes fascistas. Bueno, pues gracias, Laura, a los dos para tenerlos, insisto, mañana escucharemos a la otra parte, a la rectora, y esta noche a los 19 de septiembre, a los 14 de tiempos de guerra, en el que la reina visita a las damas enfermeras en Melilla. Con esto les dejamos... Gracias.